Es otra vez, y ya lo ven, y ya lo ven, somos locales otra vez, y ya lo ven, y ya lo ven, somos locales otra vez Amigos, llegó el día, llegó el día, llegó el día, hoy es en México, Argentina Este, todas las calles de Qatar, están pintadas de verde Hay un chingo de mexicanos, va a estar buenísimo el partido, y desde ahorita les digo que vamos a ganar Hoy se gana, y mandamos a chingar a su madre Argentina, como no Vamos a ir a la caravana y todo, pero necesitamos el rato, ahorita apenas vamos a desayunar Pero pues ya, estamos listos ¡Es una visión mexicana! Esto es literalmente antes del partido, estamos como a 4 horas de que empiece el partido Salen de aquí, nos vamos a la caravana y... Amigos, se acabó el partido de Polonia, quedaron 2-0 Está cabrón, está cabrón, pero no, no hay imposibles, hoy le vamos a ganar a Argentina Y neta, que con eso se va a poder todo Oigan, ya nos pusimos en México aquí, no estamos en el estadio Azteca, pero hay un güey aquí que está pintando caritas Oigan, llevamos caminando no sé cuántos minutos, como fácil, más de media hora No, más de 40 minutos, pero ya casi, ya casi llegamos al estadio Vean, es que yo no supero mi puntadita Pero ya casi, ya casi llegamos Amigos, hemos llegado Bueno, ya casi llegamos No mamen, se los juro que caminamos un chingo Subimos en la caravana y todo el pedo, pero... No sé por qué presiento una super victoria de México, se los juro Así de que un 2-1, humilde, el pedo Pero ya, ya estamos ganando de entrada, ¡vamos! Oigan, vean, el estadio es una mala Eso es gigante La cámara de verdad no me da para enfocar todo lo grande que es el estadio, está gigante Miren, ya puse la cámara como más grande Pero ni así me da para enseñarles lo grande que es este pedo De verdad está gigante En este estadio va a ser la final Y en este estadio va a ganar México Gracias Ah, no, letra I Yo tengo letra J Amigos, estamos atrasito de la portería, literal Literal Amigos, de verdad, este pedo cada vez se pone mejor O sea, me gustaría decir que somos más mexicanos Pero la verdad es que creo que sí hay más argentinos Pero bueno, aquí estamos rodeados de mexicanos Del otro lado es donde está la porra de Argentina Pero ahorita, todo bien Ya casi, estamos como a 40 minutos de que empiece Adivide su ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡Ya va a acabar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!